El año pasado Este tema Le dejo el alma Hasta el año que viene Juan Yaros Rodríguez Gracias José Gracias Chola Gracias Familia Molina Gracias Cuyo Vieja canoita es lena En la costa abandonada Tus maderas carcomidas Añoran largas distancia Entre las islas orbitan Duerme tu sueño esperanza El recho de arena y barro Usando lluvios de almohada Tu dueño fue un pescador Al que llamaron Calandria Un día lo llevó al río Dos quedas de solitaria Un viejo sau se lloró Me cobió entre sus ramas Canoita pescadora Que esperanza Que esperanza Te llamaban Y en la costa abandonada Estarás canoís lena Sembradora de distancia Hasta que alguna creciente Lleve tus tablas castatas Siguiendo el largo camino Que se llevara a Calandria Tu dueño fue un pescador Tu dueño fue un pescador Al que llamaron Calandria Un día lo llevó al río Los quedas de solitaria Un viejo sau se lloró Me cobió entre sus ramas Canoita pescadora Que esperanza Te llamaban Canoita pescadora Que esperanza Te llamaban Canoita pescadora Gracias por ver el video